Esto que se dice que las empresas son familias y tal, yo digo, mira, no somos una familia, somos un equipo de la NBA, chavales. Nuestro vicepresidente de ventas, que lleva 5 años con nosotros, el año pasado hizo 270.000 euros de income. Tenemos más de 100 clientes que han superado los 100.000 euros al menos. Todo va alrededor del e-commerce, yo no tengo ninguna inversión hoy que no sea alrededor de e-commerce. Invertimos entre 3 y 10.000 euros al día, dependiendo del momento estacional del año. Evidentemente de cara a Black Friday vamos a invertir más. En nuestra página web tenemos más de 60 horas de review en vídeo de los clientes. Y el otro día, de hecho, mi copywriter me dijo, la duración de todas nuestras reviews es como 7 temporadas de Juego de Tronos. Cuando decimos que queremos conquistar el mundo, la gente se pone... O sea que, digo, bueno, es que... Hola, hola, hola. ¿Me imaginas que empieza así? No, no, no. Giras a la intro, por favor. Hola, 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 hola. Chaval. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inédito. Hoy estamos con una persona que lleva más de media década siendo experto de un modelo de negocio que hoy está en boca de todos. En un mercado lleno de vendehumos, un empresario de verdad que promete make e-commerce great again. Él es Jesús Orozco. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muchas gracias. Muy buena intro, por otro lado. Gracias, muy gracias. A ver si estoy a la altura de las expectativas. Seguro, seguro. Primero de todo, quería preguntarte quién es Jesús Orozco, a qué se dedica y por qué lo hace. Para entrar en contexto rápidamente y luego ir avanzando. Vale. Yo me defino como empresario e inversor y trabajo en el sector del e-commerce. Mi empresa principal se llama consultoria.io, que es una firma que echa una mano a personas que tienen tiendas online a ganar mucho dinero. Y luego el resto de las empresas que ponemos alrededor sirven para lo mismo. Ese es mi cometido. Y el por qué lo hago es porque estoy obsesionado con mi máximo potencial y servir. Y para ello, pues bueno, me sirvo primero a mí y a mi equipo y a mis clientes y a la comunidad para hacer el e-commerce great again. Por así decirlo, tú vendes un servicio, no vendes un modelo de negocio, como vemos en tantos otros personajes en redes, por así decirlo, ¿no? O sea, nuestro modelo de negocio es cierto que es distinto. No que por ello consideremos que sea mejor o peor. Simplemente que es algo que el resto del mundo no suele hacer. Y yo lo defino como consultoría 2.0. Es un híbrido entre la consultoría tradicional y el infoproducto. El infoproducto simplemente por ayudarnos de la tecnología y de poder tener contenido para no repetirnos dos veces. Y el cometido de todo el modelo de negocio va alrededor de una promesa. Al final, todo lo que venden o todo lo que se vende en el mundo de los infoproductos, lo más importante es tener bien cuadrada la promesa y prometer algo que sepas que puedes cumplir. Entonces, nuestra promesa es echar una mano a personas que tienen tiendas online a ganar mucho dinero en distintas fases. Entonces, siempre nuestra promesa va alrededor de una cantidad de dinero en un tiempo. Y de lo que trata de resolver este modelo de negocio es cuáles son los recursos necesarios para que eso se consiga. Y por eso nuestros productos son de un ticket que no es el normal que tienen los infoproductos. Son productos carísimos, lo digo abiertamente. Pero porque es necesario, primero, los recursos necesarios para llegar a ese objetivo son muy altos. O sea, el talento, los sistemas, la infraestructura que tienes que tener detrás. Pero sobre todo porque aseguramos que eso se consiga. Hay una gran diferencia entre ver un vídeo, ver un vídeo bueno, hacer lo que dice ese vídeo bueno, hacerlo bien y tener resultados. Entonces, nosotros no estamos en el modelo de negocio de enseñar. La gente aprende según va haciendo, pero no es mi intención. Estamos en el modelo de negocio de asegurar que consigues lo que te prometemos. Por entrar aún más en contexto, ¿qué es el e-commerce? Porque a lo mejor las personas que nos están escuchando se imaginan que es montar una tienda de Shopify. Pero a lo mejor hay varias vertientes. Bueno, el e-commerce es cualquier venta en internet como definición general. Nosotros el e-commerce lo focalizamos a personas que tienen una marca, que venden un producto físico directo al consumidor. Y que efectivamente Shopify es una de las tecnologías que más se utilizan. Y es donde, digamos, de todo lo grande que es el e-commerce, porque cualquier transacción en internet ya es e-commerce, nosotros estamos obsesionados y concentrados solo en esa parte. Solo en esa, ¿no? A mí me gustaría poder diferenciar lo que yo entiendo como las dos ramas de tu negocio. Que por una parte está consultoría.io y por otra adquisiciones.com, creo que es, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me gustaría más o menos saber, en el global que he oído varias veces en diferentes podcasts que estás facturando unos 50 millones, qué porcentaje viene de cada rama de este modelo de negocio. Bueno, no estoy facturando 50 millones, ¿vale? Eso fue un clip que se nos viralizó hablando de la valoración global de todas nuestras empresas, ¿vale? Evidentemente son empresas privadas y esa valoración viene por un lado de una valoración que tuvimos en 2021 de consultoría, que eran 27 millones. Y en consultoría, a punto yo, en el 21 teníamos una situación y ahora, como es mucho mejor, ese es el estimado con el resto. Son empresas privadas, entiendo que es algo que no son empresas cotizadas, ¿vale? Pero eso va en cuanto a valoración empresarial. En cuanto a la diferenciación, digamos, tanto de facturación como de modelo de negocio, el 98% de mi tiempo es consultoría.io. Adquisiciones.com es un Venture Capital privado mío que nace de mi family office, es como mi brazo de inversión patrimonial, donde lo que hago es invertir lo que genero en consultoría.io y en otros negocios también en la misión, ¿no? Entonces, desde adquisiciones.com invertimos, por un lado, en marcas privadas de e-commerce, ¿no? Lo que hacemos es seleccionar el mejor ejemplo de cada sector y ver cómo podemos entrar, como por ejemplo con la Bienhecha, que es una marca que llevamos invertido ya casi dos años, que consideramos que es en su sector el nivel más alto y que tiene potencial de 100 millones. Invertimos también en empresas de servicios que dan servicio a nuestros clientes también y dan servicio al resto de las empresas del grupo. Tenemos, por ejemplo, Gestoría.io, que es una firma legal integral, no solo para nuestras empresas, sino también para nuestros mejores clientes y el resto de las inversiones. Y tenemos otra empresa de servicios que es un Growth Partner, que de la misma forma que en consultoría, digamos, que te decimos lo que tienes que hacer y nos aseguramos de que lo hagas correctamente, pero al final lo hace el cliente, con el Growth Partner, digamos que es un paraguas de implementación de todo lo de e-commerce. Entonces, en el Growth Partner, para clientes que están entre 1 y 3 millones de facturación al año, les vendemos un servicio en el que en vez de ellos montar, por ejemplo, el equipo de tráfico, el equipo de email marketing o el equipo de nurturing de sus leads, asumimos nosotros esa piedra que es tan fuerte de, o sea, tan difícil de construir y les cobramos 15 o 20 mil pavos al mes y les es rentable. Entonces, eso es lo que tenemos en, bueno, y tenemos también ahora, que es la inversión más grande que hemos hecho, en una empresa de SaaS. Una empresa de SaaS especializada en e-commerce. Todo va alrededor del e-commerce. Yo no tengo ninguna inversión hoy que no sea alrededor de e-commerce porque tengo la convicción absoluta que es el vehículo definitivo de patrimonio. Por un lado, para mí, si pienso en dónde voy a poner yo mi pasta y por otro lado porque pienso que la forma en la que nosotros tenemos de entender el e-commerce es muy bueno para el mundo, por lo cual prefiero ponerlo todo ahí. Y este SaaS, pues todavía no hemos anunciado que es, pero muy pronto espero compartir con el CEO de este SaaS un podcast para que nos cuente. Pero para mí es, o sea, tiene el potencial de convertirse en una empresa tan imprescindible para un empresario de e-commerce como Shopify. Y es algo que estoy muy emocionado. Y eso es lo que engloba ese paraguas de adquisiciones. Es simplemente tener el dinero funcionando en algo que realmente vaya en línea con nuestra misión y que evidentemente sea rentable y que sea gestionable dentro de nuestro conocimiento específico. De eso sí que sabemos, pero de otras cosas típicas pues igual no. Pero ¿no es muy arriesgado invertir todo tu patrimonio en torno a una idea simplemente por una convicción? Es arriesgado poner, digamos, todos los huevos en la misma cesta cuando tu conocimiento específico sobre esa cesta o está en la media o está por debajo de la media. Yo he cometido, en mi parecer, para mí, el error de diversificar en otras cosas fuera de mi negocio. De comprar pisos, fondos de inversión, cripto, todas las inversiones alternativas que existen. ¿Todas están dentro de adquisiciones, todas estas inversiones que haces? Esas ya no existen. Las que no son e-commerce no existen. Todo está desde un vehículo, digamos, legal, es un family office. Es una entidad legal que tiene todos esos actos. No tienes nada a título personal, ¿no? A título personal tengo las acciones de las empresas. ¿Y cómo es la estructura fiscal que hay alrededor de todo esto? Porque cuando hablas de grupo entiendo que es una estructura compleja. Bueno, es una estructura que es típica, la que cualquier empresario que tiene más de una cosa se la suele poner, que es una holding y es una empresa que es la que es propietaria del resto de las empresas. Y ya está, es de sencillo. ¿Y la family office la utilizas como...? La family office es el holding. Ok, vale. Pero te lo utilizas también como vehículo de inversión. Claro, es donde vehiculizas todas las inversiones, efectivamente. Ok. Me gustaría también hacer un hincapié con lo del SaaS, porque puede ser que hay mucha gente que no sepa lo que es el SaaS y es un servicio de software, básicamente. Y bueno, family office también puede ser, explicarlo, si queréis. Sí, pues como decir donde gestionas todo tu patrimonio desde una entidad. El family office es un equipo privado de inversión que gestiona el patrimonio de una persona. En mi caso es single family office porque es mío, pero existe también un producto que venden muchos servicios financieros que es el multifamily office, que es un equipo que gestiona el patrimonio de varias personas. Lo mío lo hago, o sea, no tengo un equipo full-time, tengo asesores especializados y cada trimestre o cada seis meses nos reunimos para ver qué hacemos con los dividendos que hemos generado de las empresas. Es simplemente tener tu propio vehículo privado de inversión. Y el SaaS son las siglas de software as a service, que es básicamente un software. Un software como puede ser Shopify y Clavio, que es recurrente mensual y que te echa una mano con tu negocio. ¿Una empresa española, esta de la que has invertido? No, no es española. O sea, el CEO es español, pero la empresa no es española. ¿Por algún motivo? La verdad que lo desconozco, pero pasó el compliance del equipo donde querían ponerla en la empresa, es europea. Y no está ningún paraiso fiscal ni nada de esto. No que estuviera mal, pero no es así. Yo tengo una pregunta respecto a tu modelo de negocio, que creo que nos va a dar por una conversación larga y tendida, que son los ads. Porque todo el mundo que te esté viendo estará diciendo, a ver Jesús, tú me suenas, que yo te he visto a ti. ¿Cuánto invertís en ads y qué supone esta inversión en vuestro negocio? Nosotros llevamos unos 5 o 6 años, especialmente los últimos 3, invirtiendo muy fuerte en publicidad. Muy fuerte comparándonos con los otros jugadores dentro de nuestro mismo mercado en España. Hay gente que invierte 10, 15, 30 veces más que nosotros. Invertimos entre 3 y 10.000 euros al día, dependiendo del momento estacional del año. Evidentemente, de cara a Black Friday vamos a invertir más. Y lo que supone para nuestro modelo de negocio, suele ser entre un 5 y un 10% de toda nuestra facturación, para que os hagáis una idea. Es una cantidad relativamente pequeña, porque lo que hace que rentabilicemos muy bien la inversión en publicidad es el producto. El producto lo que hace es que, como os comentaba antes, tienes una promesa que la cumples en el tiempo. Y si esa promesa es muy alta y es excepcional y la gente fuera del mercado no la puede cumplir, y tú tienes evidencia demostrada de que lo has hecho a muchísima gente durante mucho tiempo, lo que hace un producto de ese estilo es que, si entran en el programa que vale 20.000 dólares o 20.000 euros, y pasan X meses y consiguen resultados, pues van a querer subir al de 60.000, porque quieren más resultados. Entonces, la forma en la que nosotros tenemos de ver los anuncios es, porque evidentemente hemos hecho, nuestro conocimiento específico en ese punto es muy alto, llevamos mucho tiempo gastando muchos millones de euros en publicidad, lo vemos no es tanto como cuánto es lo mínimo que puedo pagar por un cliente, o cuánto es lo mínimo que puedo pagar por lead, sino cómo monto la jugada para poder pagar más que nadie por un lead y por un cliente, porque esa es la jugada. Si alguien hoy puede pagar más por un cliente que yo, me va a quitar al cliente, pero si yo puedo pagar más que nadie por un cliente, se los voy a quitar yo a todos. Entonces, es como lo entendemos, y evidentemente es un proceso, os digo, muchos años, empezar con muy poco, y entender muy bien los números, y sobre todo hacer que los anuncios funcionen porque el producto es excepcional. La gente que entra, primero decimos muchísimo que no, nosotros no trabajamos con nadie que esté empezando, no trabajamos con nadie que la idea del e-commerce le parezca guay, trabajamos con gente que tiene una mínima validación de su mercado, porque sabemos que son a los que mejor podemos servir. Yo iba a preguntarte si compartís los testimonios, porque públicamente, en redes sociales, sí. Sí, en nuestra página web tenemos más de 60 horas de review en vídeo de los clientes. Que lo puede ver cualquier persona que va a ganar. Sí, sí, en consultoria.io pone resultados, el otro día de hecho mi copywriter me dijo, es un friki de cojones, me dice, la duración de todas nuestras reviews es como 7 temporadas de Juego de Tronos. Creo que lo ha puesto por algún e-mail por ahí también. Yo lo he leído, sí. Eso es algo en lo que estamos tremendamente orgullosos, porque yo lo que esperaba, al final somos muy pragmáticos y estamos aquí para ganar dinero y nos obsesionamos con eso, y lo que esperaba de esas reviews era que dijeran, pues se me ha ganado mucha pasta y tal, y también, pero me gusta cuando le dan significado a todo ese dinero. ¿Sabes? En plan de, ok, he podido cuidar de mi familia de esta forma. Hay gente que se ha querido comprar un coche de tal y se lo ha comprado, y me parece genial. Pero me gusta mucho, yo es un ejercicio que hago todos los días, ¿no? Recordarme eso, porque muchas veces estás en el día a día de tu negocio y no recuerdas el impacto que tienes. Y por suerte las reviews que tenemos es, hola, me llamo tal, esta es mi tienda, soy de este sitio, tengo esta, este es mi sector, y antes de trabajar con consultoría pasaba esto, y trabajamos de esta forma y conseguimos todo esto, y ahora es esto. Y todo eso es público, y de hecho, aunque la gente piensa que nuestra principal vía de ingresos o de canal de adquisición son los anuncios, nuestra principal vía son clientes que refieren a otros clientes. No veo que la experiencia es tan buena. Entonces, el marketing y las ventas son muy fáciles cuando solucionas producto. Te voy a preguntar eso. Dices que de los anuncios generáis el 5 o 10% de lo que facturáis. Sí, más o menos. Pero, ¿qué porcentaje de los leads totales vienen de anuncios? ¿De los leads totales? O sea, la mítrica exacta no te sabría decir, pero en cuanto a leads... ¿Cuáles son los diferentes canales por los que vienen leads? Seguramente la mayoría. Seguramente la mayoría de los leads vienen por anuncios porque al final, quiero decir, adquirimos cientos o seguramente algún día más de mil leads al día. Es cierto que no convierten de la misma forma que si ven un podcast y que ven que han recibido valor o que si entran en la página web o si un cliente les refiere. Entonces, una cosa es el porcentaje de conversión final a cliente y el mayor volumen va de gente que nos... El número uno ahora mismo es clientes que recomiendan a otros clientes. Y el segundo seguramente sea un sistema tradicional, digamos, de llamadas en frío, llamadas de valor y luego una llamada, digamos, de admisión al programa. Y luego vendrían los anuncios y ahora recientemente el tema de brand, contenido, etcétera. Pero entiendo que no llegas más a los mil leads que coges cada día, sino que haces fricción y un poquito los... Es muy buena pregunta. Literalmente cualquier persona que haga opt-in en nuestra página web, las cientos o más de mil personas que muchas veces hacen opt-in, se les envía un mensaje en cinco minutos. Hay alguien que les envía un mensaje. De hecho, lo podéis probar. ¿Es manual, no automático? Tenemos una parte automática que hace un filtrado porque si hace un opt-in alguien que está facturando cero o vende un servicio digital, nosotros no podemos echarle una mano y ahí no pasa ese filtro. Pero si el filtro pasa de alguien que sentimos que en ese punto se parece a lo que un caso de éxito hace unos meses era, ahí es cuando se empieza todo el proceso y a todos se les contacta. ¿Con un formulario, entiendo? Sí, al final la historia suele ser... El mayor volumen de los leads vienen por los anuncios y los anuncios que son. Los anuncios es que, oye, tengo esto, igual es de valor para ti. Y cuando tocas en el ad, dices, ok, si me dejas tus datos, te lo enseño. Entonces, los datos que les pedimos son una cosa muy sencilla. Es cómo te llamas y cuál es tu número y cuál es tu email. Y ahí hay un proceso que tenemos, que es una aplicación interna que lo que hace es validar si en esos datos hay una referencia en internet de que tiene tienda online. Entonces, si no la hay, pasa a otro proceso. Y si la hay, se envía un mensaje. O sea, la cualificación de estos leads la tenéis automatizada. La pre-cualificación, la primera fase de la pre-cualificación, sí, porque tenemos mucho volumen. Pero eso te digo, si no es imposible. Claro. O sea, sería posible lo que pasa que no sería rentable, seguramente. Eso es. ¿Qué son los leads? Un lead es un cliente potencial. Es alguien al que puedes contactar y que potencialmente, si ciertas cosas se cumplen, le podrías llegar a vender algo. Ok. Y entonces, de todos estos leads que entran, hacéis una automatización de la pre-cualificación y luego entiendo que hay una persona que llama por teléfono antes de hacer la reunión en la que se hace la venta. O sea, el proceso es extremadamente complejo, ¿vale? Pero sí que, por resumirlo para que la gente lo entienda, como tenemos tanto volumen, tenemos que solucionarlo con tecnología, la primera parte. Y la segunda, bueno, la primera parte es tecnología y la siguiente son distintos equipos con un objetivo muy concreto para ver si ese lead puede ir pasando a las siguientes fases. Entonces, primero quitamos a los que no nos sirvan, sino que no podemos echarles una mano al nivel de promesa que nosotros queremos cumplir. Entonces, después, cada equipo tiene un objetivo muy específico para validar que pase a la siguiente fase. Y esa validación lo que buscamos es que se parezca a lo que hoy es un caso de éxito y cómo ese caso de éxito estaba hace seis meses. Porque yo sé que si encuentro más gente con mis casos de éxito y les doy lo que mis casos de éxito han tenido, solo me hace falta tiempo para que se conviertan en un caso de éxito. Y como tengo unos cuantos ya, tenemos más de 100 clientes que han superado los 100.000 euros al mes. Más de 100 clientes que superan los 100.000 euros al mes. Y en 2023, entre nuestros clientes, quitando los que son gigantes, porque no contarían para la estadística, generaron más de 100 millones de euros. Entonces, yo ya sé cómo es el cliente al que sé que va a tener resultados, que le voy a poder echar una mano, y sé también a quién no. Entonces, cuando identifico a uno que es que sí, nosotros, todo el equipo de desarrollo de negocio, mal llamado ventas, etcétera, etcétera, su obsesión es identificar esto y no rendirse en el camino de ayudarle a que tome una decisión de ayudarse a sí mismo. Porque nosotros lo tenemos claro, tenemos la convicción porque la vemos todos los días. Y funciona más o menos de esa forma ese proceso, identificar puntos que nuestros casos de éxito tenían hace 6 meses, porque si tengo todos, pues seguramente termine siendo otro gran caso de éxito. Todo el proceso hasta... ¿Cuánto tiempo hay durante este proceso? O sea, normalmente tú puedes llegar al final del proceso en 24 horas. De hecho, la gente que hace opt-in puede reservar en el calendario y si todo el proceso funciona, igual en el calendario reservas ahora que es por la mañana y la llamada la tienes a las 4 y media de la tarde y nos da tiempo de sobra para que en el mismo día puedas hablar con alguien para ver tu caso. ¿Solo tenéis un calendario o puede haber dos personas haciendo reunión a la vez? No, tenemos... Se producirán unas 10 o 12 reuniones simultáneas cada hora, más o menos. O sea, 10 o 12 reuniones simultáneas en la segunda y en la tercera fase. La fase en la que solo se le aporta valor y en la fase, digamos, de cierre. ¿Y de los leads que no se cierran, luego les hacéis follow-up? Efectivamente. ¿Y mail marketing? El follow-up es infinito. A menos que alguien nos diga, voy a cerrar la tienda y tal, el follow-up es infinito. O sea, esto de que end of line, como se dice en ventas, aquí el follow-up es infinito. Lo único que, bueno... ¿Es efectivo? Es tremendamente efectivo, claro, porque quien nos dice, por ejemplo, que va a aprobar un curso de no sé quién o una agencia de no sé cuántos, yo sé que la situación inicial de alguien que entra es que ha aprobado eso y no le ha funcionado. Con lo cual sé que va a aprobarlo tres meses porque le van a decir que en 90 días va a ganar pasta y cuando en 90 días no gane pasta voy a ir yo y le voy a decir, oye, ¿qué tal con esta gente? Mal, perfecto, pues ahora vamos a hacer las cosas bien. Es un proceso, por lo que tenemos medido, porque sé que vas a hacer eso, sé cuál es el problema, te lo voy a decir, aún así no vas a hacerme caso, bueno, pues prueba tú, date cuenta, gana la convicción y ahora vamos a tener resultados de verdad. ¿De adquisición de leads también tenéis por redes sociales? Se adquieren redes, o sea, sí, no es un funnel directo, ahora mismo lo que tenemos es una estrategia de todo el volumen que podamos coger y trabajamos bajo la idea de que si llegamos a todos llegamos seguro. O sea, si yo llegara hoy a toda la humanidad, digamos, ahí sé que están todos mis clientes potenciales y sé que esos son los que van a poner consultoria.io, van a pedir una demo y van a empezar a hablar. Entonces, trabajamos de esa premisa porque la parte de brand y de contenido no es marketing de direct response, a menos que hagas una pieza de contenido con un hook, una parte de valor y un CTA al final, que lo que haga es, toca el link de mi descripción y en ese link haya un opt-in y tente replicar un anuncio, a menos que sea eso, no es tan directo, ¿no? Y creo que en la parte de orgánico y la parte de brand, mi objetivo es contar todos los secretos. En plan, aportar el máximo valor, generar reciprocidad y si ves que te ha aportado algo, sé que vas a ser tú quien entre en consultoría y que… Pero no tenéis setters por DM ni nada de esto, ¿no? Sí, sí, claro. También tenéis. Sí, pero yo no hago un post, o a día de hoy por lo menos no he hecho un post, ponme un comentario, no, ya tenemos un equipo de setters de la leche que son los que hacen el… O sea, los que se aseguran que la gente cualificada asiste a llamada, ¿vale? Porque hay que acompañar a esa persona para… hay que aportarle mucho valor, esa es la clave, ¿sabes? No es… La clave para que la gente asista a una llamada es aportarle mucho valor en los puntos anteriores, no hay trucos. Vale, y los setters y los closers, ¿cómo los escogéis? O sea, ¿cómo sabes que este es el closer que necesitas o este es el setter que necesitas? ¿Te dedicas tú a escogerlos o tienes la gente que…? Bueno, tenemos dos directores de venta, tres managers de venta con equipos distintos. Closer es un término que utilizo en público para que la gente entienda que es la gente que tal, pero nosotros no tenemos closer, porque vendemos un producto de 20, 40, 60 mil pagos sobre todo. Entonces, lo que tenemos son consultores de estrategia que saben mucho de e-commerce, a los que iniciamos en una carrera profesional que empieza en el setter o empieza en llamada fría y que poco a poco van vendiendo otros productos, van vendiendo las ascensiones de un producto a otro, que es, entre comillas, como un regalo, ¿sabes? Y los productos cada vez más grandes. Entonces, nosotros hacemos una carrera profesional. La gente que trabaja con nosotros son personas, empleados, que trabajan full time y que son profesionales de venta, sí. ¿No hay ninguno que vaya a comisión? No, van a comisión, pero son empleados. O sea, tienen una parte fija y una parte de comisión. ¿Cómo haces para mantener el talento a tu lado? O sea, la retención del talento… Porque en una consultoría, en tu modelo de negocio, es bien más valioso, son las personas. Cien por cien. Este es un camino largo, pero podemos entrar si queréis. Yo creo que lo más importante es… A mí me interesa mucho, vaya, porque es realmente complicado. O sea, las personas son lo mejor y lo peor a la hora de trabajar. Está claro. O sea, el tema de todo lo que engloba el talento no es que sea una ciencia, es que es un arte. Y todavía vas aprendiendo, ¿no? Y para mí es la habilidad definitiva. Lo he comentado muchas veces. O sea, si yo fuera capaz de encontrar un CEO mejor que yo, la empresa iría mejor que yo, si pudiera compensarle de esa forma y tal. Entonces, yo creo que para la gente buena, primero… Por supuesto que es súper importante la compensación, ¿vale? Pero yo creo que la gente buena de verdad quiere estar en proyectos grandes. Es decir, que tienes que hacer tu proyecto grande desde el día uno. Alguien que sea muy bueno va a tener una ambición y va a tener más oportunidades. Y seguramente lo que más le atraiga, más allá de que esté compensado justamente por el valor que aporta y que tenga un progreso, tiene que ser un proyecto grande, ¿vale? O sea, nosotros… El reto que yo me pongo todos los años es cómo puedo hacer un 10x a mi visión, ¿vale? Porque si no, no voy a poder atraer al nivel de talento que me va a echar una mano a construir esa visión. Ese es el primer punto. El segundo punto, entrando mucho más específico, es entender las cuatro cosas que para alguien son importantes al lado de un trabajo. Y eso es exactamente lo mismo desde la primera línea hasta un nivel C. La primera es la compensación. Es tan sencillo como pagar un 25% más que mercado o un 25% más de lo que ya estés ganando, porque si alguien es bueno ya está trabajando. Entonces, ¿cuánto ganas? Te pago un 25% más de base. Y luego establecer un sistema de compensación en el que, de forma meritocrática… Nosotros somos radicales en esto. O sea, esto que se dice que las empresas son familias y tal, yo digo, mira, no somos una familia. Somos un equipo de la NBA, chavales. O sea, y aquí se come lo que se caza y cuanto más cerca estás de una fuente de ingresos, más real es esto. Entonces, cuando tú pagas un 25% más, por poner una cifra de lo que ya está ganando más, le das X compensación, seguramente estés acercándote a un nivel de talento 8, 9 o 10. ¿Vale? Que son los únicos que tenemos. O sea, un 10 es alguien, idealmente, el CEO, el que más puede empujar, definir visión, el que puede trabajar con 20.000 cosas a la vez y que sea bueno. Un 9 es quien puede resolver cosas con creatividad y que puede crear iniciativas. Y un 8 es quien ejecuta muy bien el resto de cosas que el nivel de talento 9 y 10 hace. Y de un 7 para abajo no sé qué es porque no los toleramos, es cero. Entonces, cuando tú pagas un 25% más a alguien bueno que ya está trabajando y le montas un vehículo de compensación que va en línea con lo que él o ella quiere ganar, lo que te encuentras no es un output de más del 25%. Te encuentras un 3X o un 5X. Todos seguramente hayamos vivido, los que estén viendo el podcast, que hay gente que funciona por 3 o por 4 o por 5. Y no cobra el triple o 4 o 5 veces. ¿Vale? Entonces... Sí, pero la gente falla. Y yo quiero saber dónde pones tú el límite. La verdad es de seguir contando con alguien o no. La gente falla. Nosotros tenemos un principio que es que no nos equivocamos en lo mismo dos veces. Porque entendemos la importancia de equivocarse para aprender. Y muchas veces yo doy esa libertad para que se equivoquen sabiendo que no van a romper nada. Es decir, que es lo peor que puede pasar. En una tienda online, que te equivoques con un cliente y le tengas que hacer una devolución del producto. Que nadie va a morir. Entonces, liberar el control para que se equivoquen porque es lo que más va a hacer que aprendan. Pero sí que, oye, no nos equivocamos en lo mismo dos veces. Esa es una, ¿vale? Y luego la expectativa es que van a fallar porque somos humanos y no somos perfectos. Aquí todos fallamos en algo todos los días. Lo importante es aprender. Eso es lo del 1% cada día. No es tanto ver cómo mejoro sino no fallar dos veces en lo mismo. Luego, la expectativa que nos asentamos en según qué nivel de escala suele ser la equivocada. Me explico. O sea, yo ahora mismo puedo tener la expectativa de encontrar a alguien que sea mejor que yo en algo porque le puedo pagar ese nivel de talento. Puedo pagarle seis cifras, más bonus, más tal. Pero antes no tenía esto. Entonces, depende del nivel que quieres contratar hay que asumir uno que no lo va a hacer mejor que tú. Segundo, que si lo hace un 60% como tú es un exitazo total y que seguramente tengas que hacer una inversión en ese entrenamiento y en asegurarte que hace las cosas bien y en incentivarle la dirección correcta. Entonces, yo por eso digo que en cada nivel de escala tienes que tener el mínimo número de personas posible. ¿Sabes? Mis clientes, los que están en Polaris son dos fundadores con otras dos personas. Faturan tres, cuatro, cinco, hay alguno de más de diez millones de euros al año. Y son equipos muy compactos que tienen diversificado, más que diversificado, externalizado las cosas clave porque con esos niveles de equipo no te hace falta saber gestionar ni liderar. O sea, la única forma de liderazgo que vas a tener ahí es el ejemplo. Es que vean que el fundador o que la fundadora se parte la espalda todos los días y es quien más se preocupa por los clientes, quien más está trabajando, etcétera, etcétera. Polaris, has dicho. O sea, hay varios cursos que tienen diferentes nombres. ¿Cuáles son exactamente cada uno de estos? O sea, realmente no son cursos, ¿vale? Pero es un único programa y cada fase tiene un nombre, ¿vale? Y cada fase va aislada a un nivel de escala. Polaris es, normalmente, cuando ya estás por encima del millón de euros de facturación, incluso dentro de Polaris hay más fases, ¿no? Entonces, la primera dentro de Polaris es llegar a 250.000 al mes, la siguiente a 500.000 y la siguiente a un millón. Todo ello con beneficio y que sea realmente posible que el fundador reciba pasta. Porque una cosa es una captura de Shopify, ¿vale? Y otra cosa es que tú tengas pasta para gastártelo en lo que quieres, ¿sabes? Porque no te montaste la tienda para tener una captura en Shopify muy sexy. Te montaste la tienda para tener dinero para mejorar tu vida y el significado que le des a eso. Entonces, en Polaris especialmente, en Polaris es cuando se empieza a ser empresario. Hasta entonces, tienes un proyecto guay, quizás tienes un trabajo bien pagado, ¿vale? Pero es en Polaris cuando empiezas a ser empresario y empiezas a tener un sueldo por encima de lo que te pagaría otra empresa. Tienes también unos dividendos a final de año y vas agregando valor empresarial para quizás vender la empresa, ¿no? Entonces, no solo es la facturación, que son números muy grandes y la gente muchas veces se piensa que lo que estás en Shopify es lo que te puede gastar y hay muchos, muchos niveles desde que facturas hasta que realmente te lleva pasta, ¿no? Entonces, eso es Polaris. Más allá, entiendo que dices que no son cursos porque más allá del contenido hay unos servicios dentro de cada programa. ¿Cuáles serían estos servicios que ofreces? Digo que no son cursos porque, y esto que no suene tal, yo no tengo intención que ninguno de mis clientes aprenda. Yo tengo, o sea, mi promesa no es que vas a aprender a gestionar un e-commerce. Mi promesa es que vas a conseguir esta cantidad de pasta en este tiempo si me haces caso y que yo voy a estar detrás de ti y que si hiciera falta que el consultor te llamara todos los días y fuera a casa de tu madre y te pusiera la mano encima de la tuya para tal, dimensionaríamos recursos para eso. Entonces, no es el tema de tanto curso sino ver cuáles son los recursos necesarios y para cada nivel de escala son distintos. En el nivel de escala más alto por ahora sigue siendo necesario tocar base conmigo que soy el que tiene más conocimiento específico del tema pero yo no soy tan bueno como mis consultores senior en la fase 2 que se llama Prosperitas que es para llegar a medio millón de euros al año ni soy tan bueno como mis consultores en la fase de Génesis que es para llegar a los primeros 10.000 euros al mes. Entonces, los recursos son los que sean, la primera base es los que sean necesarios para que llegues y luego ver cómo nosotros como empresarios lo podemos hacer rentable eso porque yo me puedo sentar o sea, si yo me siento con 100 tiendas online todos los meses que estén a cero o con 100 personas que se quieran montar una tienda pues seguramente tenga una gran tasa de éxito ahora bien, no es rentable en absoluto porque esa gente no me va a poder pagar lo que vale ese valor y yo no voy a estar dispuesto a poner mi tiempo ahí porque no es responsable. Entonces, al final esa es la premisa y sobre todo en un programa como Polaris es lo que haga falta es un producto que invierten 60.000 pavos quiere decir que no solo tienen una inversión emocional por la inversión financiera de que lo que se les diga lo van a hacer sino que tenemos margen suficiente para los recursos que haga falta. O sea, la gente que diseña la metodología en Polaris tiene evidencia extrema de que lo han conseguido en un nivel muy alto. Génesis cuesta 6.000 pero Spiritas cuesta 16.000 y Polaris 60.000. Bueno, los precios raros el mes que no los subimos ahora son más que esos creo que estamos en 8.000 22.000 y 60.000 más o menos. Raro es el mes subir precios a meses es basto. Claro tío pero es que en Prosperitas los primeros 30 días facturas más de lo que vale el programa. ¿Cuáles son en la superficie los recursos en cada una de estas categorías que son necesarios para subir a ese nivel de facturación? Sobre todo consultores sobre todo consultores sí que utilizamos tecnología tenemos una comunidad tenemos tal pero esto es pero es lo de menos quiero decir Polaris el año pasado tenía cero contenido ok cero Polaris el año pasado era una sesión grupal conmigo una sesión privada conmigo y nos reuníamos dos veces al año dos días en presencial ¿y cuáles son los errores que más identificas en cada uno de estos pilares? Ok en la primera fase cuando has montado tu tienda has generado los primeros miles de euros pero no sabes qué estás haciendo has vendido a tus amigos a tu familia que esos no son clientes esos gente que te va a apoyar porque te quiere cuando has llegado a ese punto seguramente sea encontrar señales en un mundo lleno de humo porque en e-commerce se pueden hacer 50.000 cosas pero realmente para cada tienda sabemos que son tres o cuatro y para cada tienda son tres cosas distintas entonces es sobre todo decir que no a esto y vamos a concentrarnos solo en esto que es una de las cosas que se hace en Génesis que es ok tengo que enseñarte a invertir 100 euros al día que lo multiplicas por tres si te enseño a invertir 100 euros al día con tu e-commerce y en ventas te salen tres veces llegas al objetivo entonces vamos a concentrarnos solo en esto ¿vale? cuál es el camino más corto con menos esfuerzo para hacerte llegar ahí eso es Génesis ¿vale? y ahí más del 90% de la gente en 11 meses llega y el 100% de la gente que completa todo en 14 meses llega el 100% luego tenemos Prosperitas que es un reto de escala que es como porque la gente tú llegas a 10.000 euros al mes sin perder pasta y si eso te ha funcionado puede que sea seguir haciendo más de eso pero el tema es que si yo invierto más en A te voy a facturar más y voy a perder más pasta entonces Prosperitas es escalar pero ganando pasta entonces tienes que controlar muy bien tus números ahí entra el cuánto me cuesta un cliente cuánto me paga cuánto margen me queda cuánto es ese margen y cómo se desarrollan las siguientes compras eso es el reto que se soluciona en Prosperitas que es el que es el más importante en todas las empresas en plan cómo tengo una máquina de adquirir clientes a escala y consigo ese nivel de escala de esos 50.000 y alrededor de esos 50.000 entre 50.000 y 250.000 que ya sería la primera fase de Polaris ahí lo que nos vamos a encontrar va a ser en primer lugar retos operativos en plan he crecido tanto y ahora no me cabe el stock en mi casa por lo cual cómo lo resuelvo o antes el stock lo compraba en cash pero ahora tengo que invertir 50.000 pavos en stock si lo tiras de cash no te baja dinero a tu bolsillo o de repente tengo tantos clientes que cuando hago una campaña me salen 500 tickets de soporte entonces los techos operativos cuando no se resuelven todo tu foco está ahí y cuando tu foco está en algo operativo no ganas pasta entonces primero resolver eso luego tenemos el tema del equipo por ejemplo cuál es el mínimo equipo que debo tener para hacer posible esto y luego según vas subiendo las fases por ejemplo a partir de 50.000 euros al mes es tremendamente más personalizado pero el camino es la misma metodología para todos pero el camino es especializado para cada uno de ellos entonces cuando ya estás por encima de 3 millones de euros al año normalmente llevas un tiempo para verte dando cuenta que te gustaría ganar algo de pasta ¿vale? porque tendrás tu sueldo pero hasta entonces seguramente tu sueldo era menos de lo que yo te pagaría como consultor seguramente o cualquier otra empresa pagaría ese CEO por un trabajo fuera de la suya entonces en ese punto consigues el sueldo que quieres y además quieres tu cheque a final de año entonces hay que estructurar financieramente toda la empresa para hacer posible eso tanto a nivel operativo como a nivel operativo financiero y fiscal eso de hecho ha sido uno de los problemas que tuvimos que resolver el año pasado porque montamos gestor y apunto yo como respuesta a eso nuestros clientes están pagando un juego de impuestos y dicen ya me curro todo esto pero luego al final la mitad se va en impuestos digo ok yo lo resuelto de esta forma conmigo y con mis tiendas y de forma legal y sin tener sociedades fuera y tal igual podemos dar este servicio y luego a partir de otras cosas que puedes encontrar a mayores en ese nivel de escala sería el multicanal en Polaris en todos los programas se ve solo la parte digital en Polaris digital es una de las cuatro patas tienes retail que son las tiendas físicas tienes wholesale y tienes marketplace pues era Amazon estas cosas entonces es más global a nivel de empresa y eso es lo que se suele desbloquear en esas áreas ¿crees que hay alguna solución o vehículo legal en cuanto a los impuestos para quedarse en España? porque tú has decidido quedarte aquí bueno por ahora vivo aquí la solución ¿cuál es? la solución es yo creo que lo más importante es la creencia de no pensar en ahorrarme un 25% y estar solo pensando en cómo multiplicar mi empresa por dos yo cuando hablo con empresarios en España que tienen también negocios en internet que están en Portugal y que están en Andorra yo gano 10 veces más que ellos y pago muchos más impuestos en porcentaje que ellos pero ¿por qué? porque todo mi foco está en S2X cuando yo quiero resolver ahora tú no quieres pagar tantos impuestos entre otras cosas porque quieres ganar más dinero entonces resolver el quiero el o sea resolver el ganar más dinero pagando menos impuesto a mí no me parece una mentalidad correcta desde luego para mí entonces ¿cómo se estructura? pues o sea tus sociedades en España van a pagar el 25% de impuestos y luego tienes el IVA los IRPF los seguros sociales etcétera etcétera lo más interesante es estructurar un producto financiero para idealmente financiar esos impuestos ¿vale? porque prefieres pagar intereses al banco que impuestos a Hacienda punto uno punto dos para que te bajen a ti o sea tú tienes que entender que tu sueldo con tu empresa debería ser idealmente el mismo sueldo que pagarás a alguien para que hiciera tu trabajo entonces claro yo mi sueldo en consultoría.io es un cuarto de millón de euros y si pago un 43% de eso pero porque si no lo pago a mi nivel de escala entre otras cosas es delito esto es lo que la gente no entiende porque no llega a los niveles de ganar dinero para que sea delito más de 100 o sea si Hacienda reconoce que tú has defraudado más de 140.000 euros no es una multa es la puede ser cárcel entonces ahí hay una cosa que la gente con dinero de verdad no yo las grandes familias en España ¿por qué todo su family office están en España porque ellos pagan 47% de IRPF o la cantidad que sea porque no se pueden pagar un abogado que les haga tal? no pues porque entienden que eso es un riesgo que no están dispuestos a tomar y después pues cuando la empresa genera beneficios tú te tiras un dividendo y si es a la holding está exento el 95% y en la holding lo suyo más que acumularlo es en mi parecer reinvertirlo en generar más en aportar más valor a la sociedad a través de empresas ese es el resumen yo he tenido toda la sociedad de fuera también antes de que se hablara de Estonia de la LLC de Portugal de Dubái de Estados Unidos de Reino Unido las he tenido todas en los últimos 12 años todas toda la colección y ahora que hemos deshecho todas nos hemos dado cuenta que no solo hemos terminado pagando más de lo que hubiéramos pagado si no las hubiéramos hecho sino que hemos pasado muchísimo tiempo y atención resolviendo eso y me parece personalmente patético o sea que encima preguntes a alguien a mí me pasa mucho cuando hablo con alguien y dicen no estoy en este sitio porque pago menos impuestos y oye pero o sea tú que eres una persona que ha aportado mucho valor que has sabido ser buen empresario o que tienes un trabajo bien pagado creadores de contenido y tal ¿para qué quieres el dinero? entiendo que quieres el dinero para ganar libertad independencia de hacer lo que te dé la gana con quien te dé la gana cuando te dé la gana y para eso lo que haces es irte a un sitio en el que tienes que estar seis meses al año que tienes que estar casi con el cronómetro diciendo no que me tengo que ir a no sé qué y encima este sitio admites que no te gusta o sea intercambias algo que es el dinero de lo que siempre puedes tener más por algo de lo que nunca vas a poder tener más que es el tiempo parece ridículo ¿vale? ahora y yo o sea ahora me parece ridículo cuando he estado dos años pegándome cabezazos ¿vale? antes me parecía pues pues de otra forma ¿no? pero es una de las cosas que transmito mucho a mis clientes porque es lo primero ¿no? al final tengo varios clientes que este año se han sacado más de un millón de euros de dividendo no de facturación no de beneficio para la empresa después de para ellos después de impuestos y dicen hostia macho tengo que pagar digo sí tienes que pagarlo porque la alternativa para esta cantidad es irte si tú te vas y porque reconoces que Andorra para ti es mejor o Portugal o Estados Unidos o tal pues estupendo pero yo pago millones de euros al año y mis clientes pagan decenas de millones porque al final lo veo como en el caso de España es ¿qué me da España o qué tengo yo en España que para mí vale más que varios millones de euros que hoy es tener a mi familia y a mis amigos cerca al equipo etcétera etcétera yo como espero vivir 120 años como os contaba antes pues quizás en algún momento pues salgamos fuera porque yo quiero tener impacto global y no sé dónde me llevará la vida pero desde luego que siempre resolveré bajo este prisma porque de otra forma no me parece de gente muy inteligente ¿en qué ahora que hablas de impacto global ¿en qué mercados estáis trabajando? porque decís que sois la agencia número uno del mundo o la consultora número uno del mundo en vender servicios cursos de e-commerce o sea sí que decimos que somos la firma número uno de e-commerce del mundo porque nadie puede demostrar que tiene tantos clientes que generan tanta pasta nadie en el mundo en ningún idioma ni en Estados Unidos no es por aquí pegarnos encima de la mesa de tal pero ahora mismo eso la inmensa mayoría mayoría de nuestro negocio está en España España es un país excepcional para la calidad de emprendedores que hay y lo sé porque hemos trabajado con miles y es un país que por ahora la velocidad a la que nosotros queremos crecer va de la mano a la velocidad que se genera mercado entonces la inmensa mayoría está en España ahora con el reciente alcance que hemos tenido por redes sociales sí que nos llega mucha gente de Latinoamérica españoles en Estados Unidos españoles en todo el mundo a los cuales cogemos como si fueran nuestros y desde luego que nos está abriendo los ojos estoy seguro que con el tiempo suficiente tendremos consultoría.io en todos los idiomas en Swahili 100% ¿está en el timeline o no? sí sin duda lo que pasa es que el timeline espero 100 años o sea todo nosotros cuando decimos que queremos conquistar el mundo la gente se pone bueno es que y luego hablemos un poquito más de propósito bueno y también preguntarte como he dicho antes ¿por qué el e-commerce? cuando tú tienes ese lema de make e-commerce great again es porque en algún momento ha dejado de serlo ¿qué pasó? ¿qué le pasó al e-commerce? totalmente o sea yo creo que hay muchas formas de hacer e-commerce ¿vale? porque tenemos a los dropshippers por un lado ¿no? que los dropshippers yo hice dropshipping hace 10 años también es un modelo de negocio lo que pasa o sea es un modelo de fulfillment lo que pasa que el modelo de negocio de dropshipping yo creo que va en contra de uno de los valores de make e-commerce great again que es el poner al cliente como número uno creo que en el dropshipping se pone al dropshipper como número uno ¿vale? entonces va en contra digamos de eso también es un modelo de negocio ese o sea no digo que sean modelos erróneos digo que hay muchas formas que nosotros tenemos una que hemos visto que funciona y que creemos que es la que va más en línea está Amazon también como empresa gigante están los grandes grupos textiles ¿vale? está la gente que enseña grandes facturaciones portadas de revista artículos de periodo te metes en sus cuentas pierde un millón de pavos y luego está lo que nosotros hemos visto que nuestros clientes nos han demostrado con nuestra metodología que es posible que es personas trabajadoras con un proyecto que piensan a largo plazo ponen al cliente el número uno y utilizan la conexión como valor diferenciador entonces eso hace que tengas una posición en el mercado en el que idealmente no te comparan porque el motivo de compra no es que el producto sea un poquito mejor de tal en el 95% de los casos nuestros clientes no tienen un producto innovador que hayan creado ellos es un producto suficientemente bueno para que el mercado les pague más de lo que a ellos les cuesta el valor diferenciador que tienen es la conexión con ellos o con sus marcas y eso es mega es el triángulo illuminati este del cliente número uno largo plazo y la conexión como valor diferenciador después de haber visto tantos negocios todos en torno a productos ¿tienes las claves o el común denominador de esos productos ganadores? la clave del todo sí que la tengo porque constantemente me llegan oportunidades de inversión y ahora podemos hablar de ese checklist y entiendo que cuando eliges también te fijas mucho en el producto porque al final es el core del e-commerce en lo que más me fijo es en el fundador o en la fundadora porque va a ser al final incluso hasta los 3 millones de euros la empresa va a ser un reflejo de la calidad de ese fundador del desarrollo personal de ese fundador de su compromiso de su tolerancia al estrés de su forma de ver las cosas de sus valores de sus principios ese es el mayor indicador del resto de cosas pues hombre me gusta que sean por ejemplo productos pequeños ¿por qué? porque sé que si los voy a escalarlo luego voy a tener un coste muy grande de almacenarlos y de enviarlos y eso es mucho margen por ejemplo o un producto que sea recurrente o que sea recurrente por diseño como el jamón de pata negra que tú te lo comes te quedas sin él y si quieres más te lo tienes que comprar y no te va a venir cinco jotas a oye ¿te quieres comprar más? no, si quiero más me lo voy a comprar o un producto cosmético un suplemento pero puede ser también un producto que pueda generar recurrencia porque tienes una matriz de catálogo que se complementa ¿vale? entonces algo que tenga cierta recurrencia porque de cara al valor empresarial es una de las cosas que más aumenta ¿vale? que los flujos de caja futuro sean predecibles que sea de high ticket no tanto de high ticket sino de high margin o sea que tenga mucho margen o sea la gente no sabe poner precios ya lo digo desde aquí no sabéis poner precios ¿por qué? pues porque cuando yo quiero vender esta taza pues muy guay que sea y a mí me encanta y lo que voy a hacer es ver a cuánto están los precios de las tazas y voy a hacer una taza un poco mejor como es esta y la voy a poner a un poquito menos precio esa es la jugada mental lógica para poner precios entonces eso en el mercado que estamos hoy es imposible que sea competitivo de verdad ¿sabes? es porque todo el mundo piensa de esa forma entonces la gente no sabe poner precios y necesitas mucho margen para poder escalar entonces para necesitar mucho margen necesitas una discrepancia muy grande entre lo que a ti te cuesta y el valor que das y es solo hasta un punto donde puedes aportar valor a través de producto tienes que poner más cosas por encima y hasta un punto también los precios que puedes tener de las tazas así no se resuelve entonces lo que a mí me gusta ver son tickets mínimo 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 70 euros idealmente 100, 150, 200 porque el cliente me va a costar lo mismo entonces en tu modelo de negocio alguna vez entiendo que hay procesos de 0 a 100 y que adquisiciones está para entrar en algunos de estos proyectos en algunos que no vienen de consultoría pero alguna vez has entrado antes de que acaben todo el proceso sí en todos primero que tenemos poco volumen en adquisiciones no es algo que activamente estemos buscando simplemente es una es una forma de resolver un problema que tenía yo de ok si no quiero tener inversiones en nada que voy a tener todo el caso en una cuenta de banco quiero ponerlo a funcionar en algo que yo conozca eso es lo que resuelve adquisiciones en primera instancia ya os digo que mi tiempo ahí es el 2% todas las inversiones que tenemos las hemos encontrado en el proceso con la bien hecha por ejemplo llevamos 2 años trabajando y se nos dio la oportunidad de entrar en el equity y a mi la fundadora que es Irene me parece la ejemplificación de fundadora top no sé si la conocéis o habéis visto su contenido es espectacular y que la gente se prepare para lo que viene en los próximos años porque es 100% que vamos a revolucionar como las mujeres emprendedoras dimensionan sus marcas porque esto la gente no lo sabe pero la mayoría de nuestros clientes son mujeres la gente se piensa no que las mujeres no emprenden o que tal no sé qué tengo la evidencia de que el 58% de mis clientes son mujeres e Irene es una inspiración para todas ellas dentro de nuestra comunidad pero también fuera entonces ella tuvo muy buenos resultados con nosotros cuando entró creo que llegó a 100.000 euros al mes y luego tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en lo que pensamos donde podía llegar la bien hecha y pensamos que al menos tiene potencial de 100 millones los próximos 5 o 7 años y el año pasado montamos las primeras 3 tiendas físicas este año tenemos un plan de seguir empujando por ahí y es que el equipo es que es la leche o sea yo que les conozco de cerca he visto como trabajan todo lo hacen a mano en un taller en Málaga y los productos son excepcionales y nos lo encontramos como a mitad de camino en todo este proceso luego tenemos otra marca por ejemplo que es monoproducto que se llama Grip Paddle que es un grip para las palas de paddle y esto nace de uno de nuestros consultores senior precisamente que él fue no sé si subcampeón o campeón del mundo cuando era muy joven o sea en plan era un niño tendría 12-13 años y esta es la excepción en plan porque hemos estado o ha estado él un año y medio desarrollando producto y lo lanzó hace pocos meses en una fase incipiente yo como le conocí a él y él me planteó el proyecto sin tener nada dije ok pues yo quiero invertir aquí y le estamos acompañando en ese proceso y eso es desde el principio pero bueno ahora mismo o sea es cierto que nos llegan muchas solicitudes pero evidentemente nuestro foco está en nuestros clientes hoy y en el medio plazo de los próximos años también lo va a estar seguro o sea quizás en 15-20 años pues la mayor parte del foco está en seguir invirtiendo en otras empresas pero ahora mismo es solo con nuestros clientes ¿cómo filtráis las propuestas que recibís? ahora mismo el filtro es no y ya te contaremos al 100% pero si tuviéramos que filtrarla seguramente lo pasaríamos por el filtro que comentábamos antes lo que yo quiero identificar es sobre todo fundador y luego ver qué características tiene que sé que son comunes al éxito y que me van a permitir escalar menos difícil porque nunca va a ser más fácil va a ser menos difícil y seguramente sea estructurar ese proceso de esa forma yo quiero hablar sobre el contenido orgánico porque o sea nosotros venimos como hemos estado manteniendo antes la conversación de un background completamente distinto cada vez que hacemos algún modelo de negocio lo basamos en contenido orgánico tú todo lo contrario bueno efectivamente o sea las empresas o consultoria.io o incluso todos los e-commerce y nuestros clientes hemos puesto antes lo de pago yo a día de hoy no he hecho ningún anuncio he llenado eventos hemos vendido productos hemos vendido servicios pues me llama mucha atención encontremos ese punto medio porque oye y yo creo que un buen partnership sería muy bueno del poder aprender de vosotros que tenéis un conocimiento específico muy alto ahí y que nosotros tenemos evidencia que por el otro lado también funciona yo creo que el primer principio aquí es elegir uno porque tenemos está claro que cualquiera funciona entonces cuando tú pones el foco en dos cosas con mucho vas a ir al 50% entonces tanto si eliges orgánico como de pago si vas a full con ambos vas a conseguirlo así que es cierto en mi experiencia que puedes desbloquear más escalas si desbloqueas la parte de tráfico de pago porque es más accionable sabes yo o sea puedes poner más input en cuanto al al volumen de contenido que pones y por supuesto a la calidad de contenido que pones pero con los anuncios puedo subir el presupuesto así ya está entonces buscamos siempre cuando defines el objetivo y hay varios caminos para llegar después filtro por cuál es el que menos esfuerzo y menos tiempo me va a dar y más seguro voy a llegar dentro de mi conocimiento yo con orgánico estoy aprendiendo todavía no siento que tenga un nivel como vosotros ni como la mayoría que tiene mucho pero sí que es verdad que llevas seis meses con lo del contenido orgánico y que ha habido un cambio excepcional sí hemos visto muy buenas señales o sea siete cifras facturadas atribuidas directamente al contenido porque o nos lo dicen o preguntamos eso es mi canal ahora mismo creo que tiene 15.000 seguidores mi cuenta de Instagram ha estado vacía siete años lo que pasa que sí que hemos construido un equipo que bajo nuestro principio de ir en ofensiva siempre no de ser ofensivo sino estar siempre atacando hemos puesto muchísimo volumen de contenido en el mercado y ese volumen nos ha dicho que es lo que más funciona que es lo que no y ahora estamos pues bueno haciendo no solo ese volumen sino también esa calidad y sé que es un juego por lo menos más plazo que el de los anuncios o que el de cualquier otra cosa de hecho todo es más lento que con los anuncios eso seguro todo es más lento que con los anuncios pero también se puede ir en ofensiva con orgánico es lo que hablábamos tú puedes hacer una estrategia fuerte innovar sobre ella e ir más fuerte innovar sobre ella e ir más fuerte además es un modelo de negocio por sí decirlo que requiere mucho más equipo como tú te estás dando cuenta que Ads entonces pues simplemente coger mejor gente más talento y hacerlo mejor 100% y totalmente y es un juego que yo que me parece bien que tenga que invertir uno, dos, tres años en que funcione al otro nivel y me parece bien lo que pasa que bueno al final ostras yo entiendo también que no todo el mundo primero está dispuesto cuando está empezando en esos tiempos a invertir ni se lo puede permitir porque no tiene algo que le soporte ¿cuánto contenido subís al día de Rails de short form? de short form yo creo que estaremos unos 30 al día y en total unas 50 piezas de contenido al día ahora mismo y queremos ver hasta dónde podemos empujar eso porque esto es una de las otras cosas que para mí cuando mis clientes me dicen voy a hacer orgánico digo ok tienes que tener las habilidades como tú comentabas de gestionar un equipo de identificar talento de establecer procesos es una habilidad muy alta dentro del camino del emprendedor alguien que tiene que todavía generar sus primeros mil euros netos al mes no podemos tener la expectativa de que tenga eso cuando esté en el camino alto nosotros en Polaris todos tienen que tener podcast y un equipo de redistribución ¿por qué? entre otras cosas porque se lo han ganado y segundo porque es lo que toca ¿sabes? porque ya hacen bien los anuncios y ya hacen bien tal y para el objetivo de llegar a un millón al mes pensamos que una de las múltiples piezas es esa yo de acuerdo sí es verdad que es bastante más complejo pero luego por otra parte quería preguntarte si alguna vez te han tachado de vendehumos y cómo has lidiado tú con esa situación porque por lo menos para mi generación que venimos del contenido orgánico que es de donde mejor conexión entablamos tú mismo lo has dicho que la tasa de conversión de la gente o los leads que coges de contenido orgánico es muchísimo mayor que la de ads porque se genera una conexión entonces la persona tiene más confianza en comprar antes ¿no? a mí me da rechazo todavía los ads a mí también sinceramente yo por ejemplo o sea esto es nosotros damos unas 20 millones de impresiones por tráfico de pago al mes entonces yo al principio cuando empecé recuerdo hace 7 años evidentemente miras todo ¿no? y lo que menos miras son los números entonces es normal yo lo entiendo perfectamente que alguien esté navegando en Instagram y que le salga yo querido empresario de tienda online es totalmente normal es que yo reacciono de la misma forma de hecho conmigo ese marketing nunca ha funcionado no obstante al final pues lo más importante cuando te tachan de cualquier cosa cuando tienes haters y yo los he tenido toda la vida desde el cole hasta hoy lo más importante es preguntarte si eres un vendehumor ¿vale? porque a la gente que le duele de verdad es porque igual no se ha mirado al espejo y ha dicho oye soy un vendehumor lo que estoy prometiendo lo cumplo porque igual si lo eres ¿sabes? entonces yo creo que eso es lo primero y ver que no lo eres porque tienes evidencia de que la promesa que haces se la has hecho a mucha gente durante mucho tiempo y continúas de esa forma lo siguiente para mí sería que yo nunca leo los comentarios de los anuncios bueno de hecho ni veo mis anuncios o sea yo me los grabo y se lo paso al equipo y el equipo los prepara y los distribuye pero si viera algo de los anuncios vería si el anuncio cumple el objetivo del anuncio que es generar leads me está generando leads cualificados rentables si o no y punto no hay nada más están muy bien guionizados de tus anuncios ¿cómo trabajáis eso? ¿a quién tenéis ahí haciendo esto guión? nuestro proceso creativo es primero contratar gente muy buena pagarla muy bien que tenga dedicación exclusiva y full foco invertir en ellos que pase el tiempo para que el resultado que estamos viendo ahora sea pues mucho mejor del que era antes entonces nuestro equipo de marketing es muy sencillo tenemos un copywriter full time tenemos una persona full time con la gestión de nuestros ads y luego por encima estoy yo a nivel de visión y justo por debajo de mí está una persona que dirige el marketing desde un punto de vista cuantitativo un equipo tremendamente compacto como el de contenido que hace 20 personas lo cual no es malo me parece bien y luego también tenéis otra parte dentro del marketing que es la parte de contenido orgánico que ahí si hay más equipo efectivamente o sea el contenido orgánico sobre todo por la parte de cuentas de redistribución que es como digamos el nivel 3 ¿cómo es esa estrategia? son tres partes la primera es entender es primero estar en todas las redes sociales y entender cuál es el objetivo de cada una para hacer contenido que cada vez profundice más en el funnel la segunda parte es la estrategia de podcast contenido largo clips shorts tanto interno como externos y la tercera parte es cuentas de redistribución que es personas que lo que se dedican es a ver el contenido largo a identificar dentro de nuestros parámetros y objetivos de marca las cosas que nos interesan las narrativas que queremos construir y seleccionarlas editarlas y subirlas cada uno entre 3 y 5 piezas al día un poco como la estrategia que soy yo de Andrew Tate él hablaba y Andrew Tate que hablaban y salían en sus propios vídeos y tenían a lo mejor una horda de 20 personas que los redistribuían otras sí la estrategia de Andrew va más en relación con afiliación que es un poco la que ha seguido Yados también ambas me parecen brillantes y la de Iman lo principal seguramente fue que fue a muchos podcasts externos y que en el momento de mercado que empezó el algoritmo era distinto también y él por supuesto al final articula muy bien las ideas y dentro de un sector que da más volumen y esa es un poco la jugada al final yo he estado haciendo un podcast al mes durante los últimos 6 meses y ahora voy a hacer mínimo 4 al mes entonces voy a hacer un 4x y voy a hacer 4x espero en alcance espero en resultados y en equipo seguro o sea es clarísimo no lo veo tan claro porque quizás más o menos dices menos ok ya ha dicho que ha agendado un 3x con el contenido orgánico antes ah no pero yo había identificado el 4x como he hecho un podcast entonces hago 4 y esos 4x sobre los resultados de ese podcast normalmente cuando escalas es cierto que pierdes eficiencia pero también creo que tenemos mucho que aprender todavía ¿sabes? sí pero lo digo por la audiencia o sea tú estabas sacando un podcast al mes entonces veo que hay la suficiente diferencia como para que el mercado te permita multiplicar un por 3 pero si metes 4 podcasts en el mismo mes no creo que eso se multiplique por 12 estoy totalmente de acuerdo sobre todo si el podcast es interno pero creo que yendo a incluso externo es que hay grandes figuras ya del mundo del emprendimiento que puedes ver que tienen podcast con 3.000 visualizaciones o con 15.000 y son personas que han tenido podcast de un millón ok entonces bueno yo lo que voy a hacer seguro es ir en ofensiva y me voy a hacer 100 podcast este año bien vale ya lo que pasa yo creo que si hago 100 podcast tendré más impacto y luego si es rentable pues genial pero totalmente y además valoro mucho Luis que me lo comentes porque sé que lo que habéis conseguido vosotros con este podcast que justo veníamos hablándolo antes de un montón de cosas que digo ¿por qué no hacemos esto? mira que bien lo hace mira que tal el tema de los títulos las miniaturas cómo lleváis todo el este del podcast a quién traéis y con qué intención muchas variables cada cosa cada pequeña cosa de estas es que es un mundo pero creo que es positivo porque yo tengo la visión de echar una mano a todo el mundo lo que pasa que no a todo el mundo le puedo echar una mano cobrándole entonces hay más parte de mi tiempo que va a crear este contenido y espero que si a nosotros nos ha servido a alguien le sirva que a alguien que me paga 60.000 euros al año literal veo que o sea te gusta mucho analizar la data la información ¿tenéis CRM? yes ¿y es automático? ¿hay una persona que lo hace? ¿cómo funciona exactamente? esto es una pregunta importante o sea sí que me gustan los datos ¿vale? pero intento verlo intento ver el mínimo número de datos por cada cosa ¿vale? tenemos a una persona que literalmente tiene el ownership de todos los datos de toda la empresa que es el director de marketing entonces es que vuestro marketing es muy técnico claro como vais a analizar es que el marketing si no es técnico no es marketing bueno yo lo concibo de otra forma en mi opinión claro es que como vengo de lo orgánico para mi el marketing es creatividad y innovación eso es branding puede ser también sí o sea depende esto es digamos la escuela desde donde lo veas y por tanto las dos visiones son válidas seguramente pero sí nuestro CRM o sea tiene que ser de esa forma porque es que tenemos no sé 200.000 leads en el CRM y todo se hace en el CRM ahora mismo estamos encima en un proceso de todos los software que teníamos fraccionados ver dónde es el sitio donde los metemos de una pero al final no es tan necesario un software no es tan necesario bueno es HubSpot vale 150.000 euros al año y te integra todo ya está pero no es tan necesario ¿por qué te lo digo? porque yo conozco otros empresarios en Estados Unidos que facturan 4, 5, 10 millones al mes y no tienen nada tienen al final del día las personas que están en primera línea hacen un report al manager al final de la semana el manager hace un report al director y al final del mes el director hace un report al CEO y la empresa funciona o sea que mientras las cosas funcionen no metería complejidad es un proyectazo lo del CRM eso si lo ve un inversor es lo primero que te dice o lo segundo que te dice dice ¿tienes tus datos en tiempo real actualizados y unificados? y hay una opción más barata aseguro 100% que la hay a ver la hay pero ¿por qué has decidido pagar 150.000 euros? esa es la pregunta porque te integra todos los departamentos en una y puedes ver desde click hasta close todo lo que hace y desde que cierra el cliente ver todo su recorrido de cómo se comporta en absolutamente todo lo relacionado contigo todo el mundo trabaja y lo mismo puedes ver un timeline de la persona desde el principio hasta el fin y eso con los tiempos y con todo todo imagínate todo el problema de HubSpot es que es complejo entonces el equipo comercial que tienes que tener detrás tiene que estar bien formado claro es que HubSpot no solo es pagarle a ellos es pagar un partner que te integre es poner seguramente a una o dos personas full time que les ayude con la integración a un ingeniero que tenemos en Hauss es literalmente una empresa o sea con ciertos niveles de escala cada vez que montas un proyecto y dices joder pero si hace tres años mi empresa era la mitad de las personas que pongo aquí lo que pasa que si ves que la importancia de eso realmente merece la pena y eso es una inversión para el largo plazo o sea ¿cuánto vale tener todos los datos de toda tu empresa? ¿más de 150.000 al año? yo creo que sí yo creo que sí lo vale pretendéis usarlo mucho más tiempo HubSpot bueno estamos o sea hemos empezado ahora un proceso de transición que seguramente estimo que no va a llevar un año un año y medio ¿transición a dónde? a HubSpot ah vale estáis empezando con HubSpot estamos seccionados en un montón pero que sigue funcionando es algo es fine tuning quiere decir yo no voy a vender más hoy ni dentro de 18 meses por tener HubSpot pero creo que con la visión a 10, 15, 20 años tiene que estar así porque si yo hago un 10x en tres años en equipo en vez de tener en consultoría 60 personas tengo 600 necesito elementos de control y otros niveles de gestión otras formas de gestión para poder para poder escalar eso sé que en algún momento se convertirá en un techo de escala 100% hoy no lo es pero al final del año lo que vimos es que una parte de los beneficios a qué iniciativa lo dedicábamos y en las de medio a largo plazo metimos metimos eso ¿qué es un terreno? ¿lo puedes explicar? es que yo tampoco lo sé describir muy bien si tú puedes a ver un CRM las siglas exactamente no sé cuáles son pero es un programa informático que te ayuda a gestionar el departamento desarrollo como lo has dicho tú antes mal llamado ventas desarrollo de negocio sí desarrollo de negocio entonces bueno recopilas toda la información de todos los clientes potenciales y organizas un poco el proceso de venta básicamente es eso o sea pasas de tener de ser un un Excel automático está muy bien también porque puedes organizar las campañas comerciales es decir una vez tienes la información luego puedes hacer el follow up el retargeting por varios medios SMS email marketing etcétera sí o sea pasas de ser un super capo de los Excel a tener todo integrado de la mayor forma posible pero es algo que es que no tienes que estar en un nivel escala muy alto para ponerlo ¿los e-commerce que hacéis? ¿usan terreno o no? los que tienen B2B seguro la mayoría tienen el stack tecnológico que utilizan normalmente es Shopify para el frontend Clavillo alguna aplicación extra pequeñita que tal y luego Holded para nivel de operativa CRM yo tengo ganas de empezar a usarlo no lo he utilizado bueno dejadme que os diga que el año pasado nos nominaron a la gestora con más crecimiento en Holded a gestoria.io a los cuatro meses de lanzarla no ganamos pero Jen que es la que es la COS parece que es embajadora de Holded no todo el mundo tiene Holded yo en todas las empresas tengo Holded y es que funciona muy bien ¿qué es Holded? es un RP y un CRM integrado ¿cuál es el software que más utilizan los clientes que tenéis de e-commerce? el que más utilizan seguramente sea Clavillo seguramente Clavillo Clavillo o Clavillo no sé cómo se pronuncia pero es el que hay un montón el que se encarga sobre todo de e-mail e-mail y SMS ok es el que más utilizan porque sí que es cierto que Shopify lo tienen muchísimos pero también tienen WooCommerce PrestaShop y tal y Clavillo es común a todos nosotros creo que somos el partner de Clavillo más grande de España de calle y de Europa si no somos los primeros somos los segundos esto que dice Jesús es los CRM te permiten ser partners y sobre todo consultoras o empresas que trabajan B2B para otras empresas al convertirse en partners todos sus clientes trabajan directamente con ese CRM y vosotros lleváis una comisión nos llevamos comisión pero lo que nos interesa más es que les ayuden en algo en lo que nosotros no podemos llegar nosotros no somos expertos técnicos en Clavillo somos en estrategia para a través de Clavillo ganar dinero facilita mucho el proceso de trabajo entre vosotros y el cliente porque todos estáis bajo la misma mínima también nos pagan una pequeña fortuna no sé cuánto nos pagan igual 10 o 15 mil pavos al mes nos pagan en comisión seguro si es común y Man se hizo vamos hizo una pasta porque él como empezó a contar todo lo de SMMA y utilizaba high level ganaba pero más de 100k era una locura si si con Cliff Funnel gana más de 200k ya te lo digo yo si 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 solo con Cliff Funnel que en general por saber un poco no sé si hay términos generales en el negocio pero que porcentajes se llevan por ejemplo de una venta a un afiliado o un closer o un setter que comisión se suelen llevar de este tipo de cosas o sea un afiliado puede estar normalmente entre un 10 y un 30% dependiendo del programa dependiendo del afiliado dependiendo del volumen 10 o un 30% nuestra estructura de incentivos en el equipo de venta es compleja pero pero básicamente tienen un sueldo fijo ligeramente por encima de mercado y tienen posibilidad de ganar mucho dinero o sea creo que la media la media todos superan los 100.000 euros al año la media hay gente que factura o sea el que más o sea nuestro vicepresidente nuestro vicepresidente de ventas que lleva 5 años con nosotros el año pasado hizo 270.000 euros de income ¿vale? no de income bruto antes de impuestos y en cuanto a los setters los setters tienen también una parte fija y luego tienen un incentivo solo si ese cliente cierra tienen dos niveles de incentivo uno el de hacer que esa persona asista a la llamada y otro que es asegurar que asista correctamente sabes pues yo puedo convencerte de que vayas a un sitio pero si no te puedo echar una mano no va a cerrar y su upside está siempre en que cierre una pequeñita parte porque tienen que estar incentivados en ese camino ¿qué hacías antes de o sea tenías algún e-commerce antes de empezar con consultor sí yo tengo 30 años con 18 con el primer e-commerce o con 19 y me fue medianamente bien simplemente por el momento en el que estaba si estás prácticamente solo y no sabes nada pero funciona pues eso funcionó bien después ahí empecé la carrera yo empecé ingeniería de telecomunicaciones en el segundo año lo dejé y con el dinero que hice con e-commerce me puse con el trading vamos hablando hace 11-12 años ya y después de eso entré a trabajar en Apple estuve casi 5 años en Apple la mayor parte del tiempo a tiempo parcial y en ese proceso sí que monté varios dropshippers monté algún negocio digital más también y con uno de esas tiendas que no era dropshipping pitó digamos o sea estaba generando en neto a lo mejor 4 o 5 mil euros al mes y ahí decidí dejar Apple y cuando dejé Apple seguimos escalando un pelín las tiendas luego las cerramos y ahí montamos la agencia digamos más que la agencia era yo venderme como consultor de oye he hecho esto a lo mejor te puedo echar una mano en esto otro también y eso migró a un servicio de agencia como el que ahora todo el mundo que dice tengo una agencia ya tiene una pues nosotros antes estamos hablando hace 7-8 años pues el mercado no estaba tan sofisticado como es ahora entonces montamos la agencia trabajamos con muy pocos clientes de e-commerce el 90% y durante un año y medio o dos años y luego lo que pasó fue que empezó el COVID entonces la demanda por los servicios de cosas digitales aumentó entonces tuvimos que decidir qué es lo que hacíamos porque con la agencia nos iba bien estamos facturando igual 20-30 mil pavos al mes con 80% de margen y ya teníamos entre comillas todas nuestras necesidades de uso del dinero las teníamos solucionadas ya y teníamos la opción de bien escalar la agencia con más personas y las personas tienen que ser muy buenas y en ese momento yo no tenía las habilidades para poder atraer retener y alguien bueno traérmelo otra era bueno vamos a montar solo e-commerce pero aunque eso tenía mucho potencial no veíamos por un lado que fuéramos a ganar el impacto en el mercado que buscábamos y lo que empezamos a montar fue ok vamos a intentar resolver cómo podemos dar los resultados que damos en agencia pero a escala y ahí montamos empezó pues la idea de consultoria.io y empezamos a crecer bastante ahora que tenéis toda esta estructura montada tenéis cuadrados los incentivos los niveles todo no te has planteado en ningún momento copiar este modelo de negocio con otro servicio me lo he planteado pero por muy sexy que es porque otra cosa no pero todo el rato quieres hacer cosas nuevas me controlo para no hacerlo mi modelo de negocio es tremendamente complejo tremendamente complejo es mucho más fácil escalar una tienda online ya lo digo pero muchísimo más fácil entonces yo no soy tan aunque en mi modelo de negocio lo hemos escalado hasta un punto interesante y que el mercado puede percibir que está en un buen punto cuando lo comparas dentro del mundo de la empresa primero que no es tan grande facturar uno o dos millones al mes dentro de España es el primero o el segundo pero en el resto del mundo en el mundo de la empresa eres pequeñito entonces no he pensado portarlo a otros modelos de negocio porque pienso que tenemos muchísimo potencial todavía muchísimo potencial y creo que si hemos impactado ya en miles de clientes ¿por qué no podemos impactar en diez mil los próximos tres o cinco años? ¿y nunca te has planteado enfocar tu modelo de negocio hacerte directamente o sea como tener parte de los negocios que tú estás escalando porque si tienes la convicción de que el negocio va bien y va a facturar X lo suyo y no tienes interés ya convencer a ese fundador para tú formar parte de él sí es parte de la idea de adquisiciones.com es cuando completemos la misión principal en la que estamos que es cumplir promesas con nuestros clientes abrir eso porque evidentemente todos mis clientes quieren que yo sea socio porque de los que yo soy socio ¿pero en adquisiciones participas como inversor económico o como está diciendo él como partner estratégico? con todo o sea al final incluso parte de la inversión no solo en cash sino también en ok yo tengo todas estas empresas del grupo y todos estos recursos voy a enchufarlos y además puedes contar conmigo a nivel estratégico y eso llegará seguro yo creo que el vehículo definitivo seguramente sea ese lo que pasa que es el 2% ¿qué opinas de tu competencia? ¿lo identificas? ¿o no? la competencia es maravillosa por varios motivos primero porque o sea la competencia lo que más trallado está en internet es marketing digital y dentro de marketing digital es e-commerce entonces la competencia es maravillosa porque aunque no creas que la tienes está bien pensar que la tienes porque te va a decir ok mientras yo ahora mismo mientras voy a dejar de trabajar dos horas antes voy a pensar que hay otro que está trabajando más que yo eso es algo que siempre me ha servido ¿vale? de hecho yo cuando empecé tenía identificado claramente quienes eran y eso me daba o sea esa rayada mental he visto que era positiva para la acción que tomas y luego con el tiempo pues evidentemente hay muchísima gente que está en e-commerce nos viene muy bien porque cuando alguien en un proceso de selección se encuentra alguien que ha estado con una agencia o que ha estado con el curso de vende humos de quien sea o con lo que sea nos es muy fácil porque eso es evidencia clara de que lo otro no ha funcionado con lo cual lo nuestro sí ese es el cierre más fácil seguramente ¿no hay ningún competidor tuyo que creas que es válido? a ver es que yo quiero que los diga antes porque no los identifico no yo no voy a reconocer nunca la existencia de ninguno no pero a ver si apartamos el micro es que no los identifico os lo puedo decir luego pero es que es irrelevante yo sí a ver si hay alguno pero yo no sé si es el que él tiene en mente crecimiento de marcas hay alguno ah no hay de lo que más en el mercado sí e-commerce es de lo que más hay pero no hacen crecimiento de marcas venden cursos solo no hay alguno que hace crecimiento de marcas dos marcas sin duda si los hay no nos preocupa y nunca nos ha nunca nos ha pasado que alguien nos quite un cliente y os puedo asegurar que nosotros todos los días quitamos clientes a alguien porque cuando pasan por sitios que seguro son más baratos pues nosotros somos los más caros con mucha diferencia cuando pasan por un sitio que piensan que les va a dar lo mismo o algo quizás menos pero por mucho menos precios se dan cuenta después que nosotros u otra solución porque hay veces que la solución que tú quieres no es hacerlo tú es levantar dinero en un fondo de inversión eso nosotros pues no lo hacemos por ahora pero bueno a mí me encanta la competencia me parece que es algo súper sano y ojalá y ojalá hubiera más y más fuerte porque solo nos hace ser mejores y al final yo hoy solo me comparo con nosotros mismos y con el potencial que creo que tenemos y eso es suficiente motivación lo de la competencia te puede picar porque hay gente que literal nos copia nuestros anuncios tal cual los mismos vídeos los mismos tal vosotros no copiáis nada nosotros nada pero copiar está muy bien sí no lo digo en plan todo el mundo se inspira de algo yo de la gente que veo de los mentores que tengo me inspiran un montón de cosas y lo adapto copiar a mí personalmente me caería la cara de vergüenza no obstante está bien que copien algo que funciona porque dado que lo suyo no funciona a mí me gusta incluso verlo este anuncio tiene que estar funcionando muy bien porque a este y a este y a este lo han hecho verbatum así que me parece bien y me parece gracioso también me da un poco de pena pero yo sobre todo para la gente que está empezando nos escuchan chicos entre 15 y 25 años muchos como que no saben qué hacer porque se creen que está todo hecho es que tienes que empezar haciendo algo que ya exista y copiárselo a una persona exactamente igual eso 100% es mejor copiar que no hacer nada 100% pero hay una gran diferencia entre copiar un modelo de negocio que es un paso a paso que funciona y copiar un anuncio verbatum esto estamos de acuerdo son dos cosas distintas que insisto que me parecen bien las dos pero hablando de ese segmento de las personas que están empezando lo que veo una y otra vez que más se repite es que tienes tantas opciones que la gente dice voy a probar un poquito todas y a ver cuál pita la clave como os he comentado antes en mi experiencia es elegir una la que sea porque si pones si le das una oportunidad justa de verdad te va a funcionar para mí la clave reside primero en conocerte a ti mismo y luego ver según lo bueno que eres con cuál eres más afín porque la gente empieza un poco a lo loco y luego al final dice no si es que yo era así cómo iba a salir bien y digo si hubieses hecho un poquito de trabajo previo contigo mismo te hubieses dado cuenta que eres incompatible con este modelo de negocio el tema Luis es que yo creo que es una expectativa muy alta al conocerse a sí mismo bien sí es verdad entonces muchas veces es simplemente o sea eso es una expectativa muy alta pero creo que es una expectativa razonable el de ver todas las opciones que alguien baraja echarle una mano a decidir una ¿sabes? en función de lo que quieras su etapa vital porque no es lo mismo alguien nuestros clientes creo que la media supera los 35 años no es normalmente ese segmento hay alguna excepción pero no es lo normal entonces su etapa vital solo esa variable es radicalmente distinta entonces sí que tienen más éxito en un modelo de negocio en el que si le pones tiempo ganas seguro en un modelo de negocio de pelotazo yo no o sea a mí personalmente para mí no me gusta pero entiendo que al principio para arrancar de los tortazos que te des vas a sacar muchos aprendizajes para el siguiente entonces es empezar cuanto antes empezar con algo y ir a full con eso esa es otra cosa importante que comparto que es el hecho de empieza agárrate algo y síguelo o sea no empiezas a cambiar de un lado para el otro porque es que muchas veces es mejor hacer algo aunque no sea la mejor idea y te hayas dado cuenta después que cambiar a otra lo más común que veo entre mis clientes es que cuando llegan a dos millones de euros al año y te voy a montar otra eterna online o para qué para ganar otros dos millones llevar esta a seis porque lo otro es una empresa radicalmente nueva pero porque los emprendedores pues somos inquietos y queremos probar cosas nuevas y es nuestra dopamina y nuestra adicción en muchos perfiles es esa es perfectamente comprensible yo lo he vivido y he tenido que abrir y cerrar empresas y es totalmente normal pero bueno yo creo que se hace muy buena labor por encima vuestro podcast creo que ha tocado con muchos invitados esos puntos que creo que si alguien en los 15-20 años escucha creo que le puede echar una mano a centrarse y eso creo que es lo más importante aunque también puntualizar lo que hablábamos antes tomándonos un café que es la importancia de permitirte equivocarte lo que tú estabas diciendo que el tener las expectativas de conocerse son muy altas no todo el mundo a lo mejor tiene esa conciencia o esa capacidad de hacerlo y necesita de esas hostias para hacerlo y que muchas veces ves los podcast con gente como la que nosotros entrevistamos estás viéndolo en un punto que por mucho que tú te lo creas no vas a entenderlo al 100% si no has pasado por ese camino sin duda es que es tal cual la gente tiene que darse permiso para equivocarse porque la expectativa cuando tú haces algo por primera vez es no hacerlo bien es así pero tiene sentido que si lo haces muchas veces cada vez lo hagas mejor y si encima tienes una receta que otros han utilizado pues la tarta de chocolate cada vez te salga mejor y si tienes los ingredientes de más calidad pues mucho mejor y creo que eso es clave porque muchas veces la expectativa que tiene la gente es que lo primero que vas a hacer te va a funcionar o por ejemplo es muy común en los equipos de ventas que no es que me han dicho que no es que la expectativa es que te digan que no es que lo que tienes que esperar es que te digan que no ¿sabes? porque así es como funciona la vida en general o cuando vas a ligar no esperarás que la primera que te guste le pidas casarte contigo y te diga que sí en serio te sorprende y creo que todos los problemas vienen por no sentarse correctamente las expectativas esto la gente lo sabe pero recordárselo creo que es bastante útil punto ¿de dónde viene el tagline make e-commerce great again? pues ¿de dónde viene? es un poco la idea mega pues lo primero a ver sale de lo obvio que es lo de Donald Trump de MAGA de make America great again y evidentemente como en el marketing lo primero es llamar la atención pues eso desde luego que está digamos impregnado en todo lo que hacemos ¿no? el cómo interrumpimos el feed como llamamos la atención ¿no? entonces parte de eso y luego pues da la casualidad que suena bien que nos han dejado registrarlo y que el significado como preguntabas antes tiene sentido ¿no? se ha hecho las cosas de una forma y la gente tiene una idea de cómo funciona la vida y el e-commerce de otra y nosotros te podemos enseñar y demostrar que igual si eres este tipo de persona te va a encajar mejor que lo otro es la idea Yo quiero preguntarte con toda esta riqueza y este patrimonio que estás acumulando ¿cuáles son las intenciones? ¿cuál es el propósito detrás de ello? cuando pretendes trabajar toda la vida tienes otros modelos de negocio que te llenen va a haber un momento en el que te vas a dedicar a vivir no lo sé ¿quieres dejar esta riqueza a tus hijos? no lo sé yo estoy seguro que seguiré trabajando hasta que me muera todos los días todas las horas del día porque es lo que más me gusta y lo que más cachondo me pone y aunque mi etapa de vida cambiará cuando tenga más años cuando tenga hijos de alguna u otra forma estaré ahí siempre y yo sé que porque uno de mis principios es que no me voy a rendir nunca y voy a seguir a menos que pase algo que yo no pueda controlar sé que con el tiempo suficiente es obvio que voy a acumular billones de patrimonio a mis hijos no les voy a dejar nada exactamente cero tampoco soy padre con lo cual pues no puede cambiar no lo sé pero la idea es no creo que les vaya a servir de verdad el que el que tengan acceso a un patrimonio que no se han ganado ellos creo que como he visto que otros mentores lo han hecho es asegurar su salud asegurar su educación pero el resto yo lo digo públicamente el otro día lo firmaba de hecho yo cuando me muera donaré el 99,99% de todo que ese es el impuesto definitivo por otro lado y eso porque para vivir no hace falta tanto quiero decir al final todo es relativo mis gastos de vida son muy altos mi presupuesto es muy agresivo pero en relativo en porcentaje a mis ingresos es menos de lo que gastaba cuando ganaba 1200 euros al mes entonces yo esa fase ya la pasé hace muchos años y ahora lo que tenemos la suerte de generar gracias a que nuestro cliente genera muchísimo pues lo reinvertimos en que se aporte valor a la sociedad y al final de mi vida pues yo espero donar todo que bueno Jesús un buen punto ha sido un placer tenerte en Edito un honor la verdad que disfruto mucho la conversación bastante densa la gente que la escuche tiene que yo hablo yo hablo muy rápido porque me gusta que la gente escuche rápido y como sé que el tiempo es limitado y quiero aportar todo el valor y esa es mi obsesión cada vez que me invitáis con esta generosidad a vuestra audiencia y por eso os da hoy todo lo que más pero ha sido un buen podcast la gente que sigue aquí todavía viéndolo es que tiene un nivel de conciencia alto después viene un anuncio seguramente seguramente así que tenemos una cosa que cuidado el micro con cada invitado dándole un papel para que escriba algo y lo ponga dentro de la botella no sabemos aún que le vamos a pedir a los invitados que escriban bien bravo así que de momento pues lo que a ti te apetezca algo que te apetezca que un invitado pueda leer pues la próxima vez que venga alright en una esquinita lo recortas si quieres y lo metes ahí y eso se abrirá en seis meses o en una fecha indefinida la verdad que podíais haber recortado el papelito pero bueno luego lo recortamos nosotros y lo metemos también podríamos haber pensado que podemos preguntar a los invitados la verdad bueno algo que tenga que ver con el concepto de inédito y lo que nosotros queremos transmitir pues que se imagina eso sí, sí yo no miro este es un pícaro madre mía make e-commerce great again querido empresario de tienda online firma y lo dejamos ahí ahora tú lo recortas y lo metes genial no era muy bueno venga, genial magnífico súper ojo, eh muchas gracias así nos vale, ¿no? pero mola que ponga el nombre oye hay que también decir que Jesús ha sido el primer invitado en hacernos un regalo este es el episodio número sin nombre 34 será o 35 yo creo 35 ojo, buen número no digo nada más pero vamos ir a casa de uno sin un regalo son 35 personas bueno, muchas gracias caballeros me ha gustado mucho un placer de verdad Jesús gracias 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 Gracias.